La violencia y los incidentes en los espectáculos deportivos son una realidad en Euskadi, sobre todo en los campos de fútbol. Llevamos mucho tiempo contemplando cómo se suceden los insultos, peleas, agresiones, lanzamientos de objetos y hasta de bengalas, siempre y cuando los clubes lo permiten, en el contexto de la celebración de partidos de fútbol masculinos de alta competición en nuestra comunidad. En el 2016, el Departamento de Seguridad abrió 82 expedientes por infracciones previstas en la Ley contra la Violencia en el Deporte de 2007, 80 espectadores y dos más a las entidades organizadoras. Las cifras muestran que la bruma de la mayoría de los problemas se concentraron en el fútbol, cuyos partidos coparon el 96% de las incidencias, 79 casos por solo tres del baloncesto y ninguno del resto de disciplinas. Por territorios, el grueso de las sanciones se produjo en Vizcaya, 46, aunque en Álava hubo una proporción importante, 24, el doble que en Guipúzcoa, que fueron 12. En febrero de ese mismo año, en 2016, todas recordamos la pelea que se produjo antes de un partido de la Europa League entre grupos de hinchas del Athletic Club de Bilbao y del Olympique de Marsella. Las imágenes de los altercados por las calles de Bilbao que dejaron un balance de siete detenidos y ocho heridos no son precisamente un ejemplo de los valores, actitudes y comportamientos que desde el deporte debemos desarrollar e impulsar. Estamos preocupadas porque desde el 2016 este tipo de exaltaciones de odio y violencia que se amparan tras la celebración de un acontecimiento deportivo están incrementándose de manera exponencial. Solo en el último año, de febrero de 2017 hasta febrero de 2018, han sido varias las ocasiones en las que se han producido importantes incidentes relacionados con partidos de fútbol profesional en Euskadi. En febrero de 2017, ultras del Árabes y Barcelona se enfrentaron en una batalla campal en Vitoria y ese mismo mes los aledaños de San Mamés fueron escenario de incidentes entre aficionados del Athletic y del Apoel de Nicosia. En abril de 2017, un ultra del Betis agredió a un vecino de Bilbao en plena calle. En octubre del mismo año se produce una batalla campal en Vitoria entre ultras del Árabes y del Racing de Santander que ni siquiera se enfrentaban en el terreno de juego y que acabó con varios heridos, uno de los cuales tuvo que ser ingresado en la UCI. Y podríamos seguir citando diferentes altercados y comportamientos violentos que han tenido lugar dentro del entorno de los espectáculos deportivos en algún punto de nuestra comunidad autónoma en los dos últimos años. Los equipos con aficiones ultras, con actos violentos, han dejado muy malos recuerdos y el Athletic ha sido testigo de muchos de esos casos de violencia. En casi todas las participaciones del equipo rojiblanco en la competición europea de los últimos años se recuerdan episodios de incidentes con aficiones ultras. El más reciente ha tenido lugar hace una semana con la excusa del partido de UEFA que enfrentó al Athletic frente al Spartak de Moscú y que ha tenido una terrible consecuencia con el fallecimiento de Inocencio Alonso, un agente de 51 años, natural de Erboa, que participaba en el operativo especial por los enésimos incidentes en Bilbao y vinculados al fútbol, especialmente a los partidos masculinos de competición europea. Unos incidentes violentos que comenzaron con anterioridad en Vitoria y que contaron con un clima de confrontación alentado por las redes sociales y en diferentes plataformas de Internet que proyectaban esos más que previsibles sucesos violentos. Los ultras rusos y vascos, absolutamente descontrolados, dieron rienda suelta a la violencia, arrancaron adoquines y lanzaron bengalas y cohetes. A la luz de estos acontecimientos, la consejera de Seguridad, la señora Beltrán de Heredia, reclamaba una reflexión profunda sobre la violencia en el deporte. No solo ella, sino que diferentes agentes, presidentes de clubes implicados en los episodios de violencia o de la propia Federación de Fútbol, han indicado que hay que endurecer las medidas y abordar el problema de la violencia en el deporte desde la concienciación y la sensibilización de todas las personas que practican o disfrutan como aficionadas al fútbol. En este caso, y por supuesto, la implicación y coordinación de las instituciones y de las entidades deportivas es imprescindible. Y desde el Carrequín Podemos entendemos que esa reflexión hay que realizarla también desde la Dirección de Actividad Física y Deporte, a la que pertenece el departamento que usted dirige, señor Zupiría. Más allá de las necesarias intervenciones de la chancha, la prevención de este tipo de fenómenos es fundamental. Hemos defendido en otras intervenciones el valor de la práctica deportiva y la actividad física como fuente de salud, integración, cooperación y superación que facilite la cohesión social y sirva como herramienta para la lucha contra la desigualdad, la violencia, la exclusión o la rivalidad malentendida. Para ello es imprescindible la adopción de estrategias de prevención de la radicalización y de exclusión de todo tipo de violencia en torno al deporte, y más dentro del deporte profesional, ya que en la sociedad en la que vivimos lo que pasa antes, durante y después de los partidos de fútbol, que es el deporte de mazas por excelencia, es referencia y ejemplo ante los ojos de la ciudadanía. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué hay que hacer con los ultras? ¿Cómo controlar la presencia de radicales en los partidos de fútbol? ¿Qué medidas deben tomarse? Estas son algunas de las preguntas que la sociedad vasca se plantea como testigo de repetidos episodios de violencia que están ocurriendo en el ámbito deportivo y que nos incumben y afectan de una forma u otra a todas nosotras. Estamos preocupadas ante el aumento en Euskadi de acontecimientos donde el deporte solo es una excusa y la violencia se convierte en la verdadera protagonista. Nos gustaría saber, señor Zubiría, ante estos hechos qué actuaciones tiene previsto adoptar el Gobierno vasco para prevenir la violencia ligada al deporte, concretamente con el fútbol profesional. Asimismo, nos gustaría saber qué papel juega en todo esto el Comité Vasco contra la violencia en el deporte, Quirolalde, un órgano creado en 2005 por el Gobierno vasco, regulado por el Decreto 94-2004 del 25 de mayo, que comenzó su andadura con el nombramiento de sus primeros componentes y con su primera reunión el 19 de octubre de 2005. Es un comité formado, según la propia página web de su departamento, por personas y entidades del deporte vasco, desde el Gobierno vasco y las diputaciones, incluyendo las federaciones, clubs deportivos, representantes del estamento arbitral, representantes de la universidad, deportistas, miembros de la chancha, etcétera. Los objetivos fundamentales de este comité son proporcionar información sobre el estado de la violencia en el deporte vasco, fomentar la buena práctica deportiva, prevenir actitudes y comportamientos violentos y apoyar la educación en valores vinculados a la práctica deportiva. A todas luces, parece una herramienta ideal, ya que aglutina a todos los agentes e implicados en la lucha contra la erradicación de la violencia en el deporte, en un espacio de coordinación y diálogo cuya función principal radica en impulso a realizar acciones de prevención ante actitudes y comportamientos violentos que se producen en el ámbito del deporte en Euskadi. Sin embargo, si una consulta a la página web comprueba que en el año 2011 la entonces consejera de Cultura, la señora María Blanca Urguel, introduce una variación en el artículo 4 del Decreto 94, barra 2004, que hacía referencia a la designación y composición del comité en cuanto a las personas que lo conforman, pero no en cuanto a las instituciones que representaban. Y desde entonces no encontramos ninguna referencia en siete años a las personas que componen este órgano. Nos gustaría saber cuál es la actual composición de Quirol Alde, tanto en número de miembros como en entidades y colectivos públicos y privados que tienen representación en él. Por otro lado, es complicado acceder al acta de la última reunión realizada por este comité. Y nos gustaría que nos aclarara, señor Zupiría, cuándo ha sido la última vez que se ha producido una reunión del Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte y cuáles han sido las cuestiones abordadas en ese encuentro. Otro de los objetivos de Quirol Alde es la realización de estudios y el suministro de datos actualizados que nos permitan obtener una fotografía de la realidad en torno a la violencia en el deporte en nuestro territorio. A pesar de esto, en el último estudio colgado en la web del Consejo Vasco contra la Violencia en el Deporte sobre hábitos deportivos y violencia en la práctica del deporte data del año 2010. ¿Ha sido este el último estudio que ha elaborado Quirol Alde? Nos gustaría saberlo. ¿Cree que los resultados en las variables e indicadores no cambiarían si se realizase una encuesta y se elaborase un informe ahora mismo con todos los acontecimientos y episodios de violencia que se han sucedido últimamente? En ese mismo estudio de 2010 puede verse que la gran mayoría de la sociedad vasca, el 67%, consideraba hace ocho años este tipo de comportamientos muy graves, opinando que las causas estribaban fundamentalmente en la falta de educación, el fanatismo y la agresividad existente. Es aquí, en tareas de prevención, donde tanto nos queda por hacer. Las campañas de sensibilización y concienciación, los programas escolares y la formación a los diferentes profesionales son herramientas fundamentales en la erradicación de la violencia. Sin embargo, la última campaña que consta en la página web del Consejo Vasco contra la Violencia en el Deporte se remonta al año 2012. ¿Ha puesto Quirol Alde en marcha alguna campaña de concienciación y sensibilización desde el año 2012? Y si es así, nos gustaría saber en qué ámbito se ha centrado y las acciones y programas que se han llevado a cabo, así como los resultados y el impacto que han tenido. Por todo esto, nos gustaría saber si usted, señor Zupiría, y la Dirección de la Actividad Física y el Deporte consideran que nos encontramos ante un problema grave en lo que se refiere a la violencia en el deporte y qué medidas, estrategias, campañas y acciones han realizado en los últimos ocho años para conseguir que la violencia no sea la noticia en el contexto de la celebración de los eventos deportivos en Euskadi y, más concretamente, en el fútbol masculino de alta competición. Y lo que nos parece más importante, qué medidas, estrategias, campañas y acciones tienen previsto impulsar a corto, medio y largo plazo en lo referente a la prevención de la violencia en las actividades deportivas de nuestro territorio. Gracias. Gracias.